La riqueza que tenemos los malarguinos con la minería, el petróleo, que tanto nos está costando despegar. Y yo siempre digo que esto es producto de que el pueblo tiene que marcar su destino. Conocí a Malargua hace casi 60 años, llegué aquí, no llegué de minero, pero sí conocí de que era un departamento netamente ganadero y minero. También conocí desde cuando se empezó a trabajar con el tema petrolero. Pero les quiero decir que cuando funcionó la minería en Malargue, era un pueblo feliz, tranquilo y lleno de todo lo que necesitaba el ser humano. Hoy, desgraciadamente, tengo que decir que un gran porcentaje de la comunidad activa de este pueblo está paralizada, está sin trabajo, está sin fuente de trabajo. Y yo siempre digo y sigo diciendo y insisto, que no hay peor contaminación que el hambre y la miseria. Esto es lo que contamina. Y nosotros nos estamos contaminando de esto, de la gran desocupación. De esto que realmente no hubiésemos querido ninguno, porque todos nacemos con un destino, pero el destino es trabajar y generar y tener un bienestar con su familia. Tener la dignidad que necesita la persona, el hombre, la mujer, con el esfuerzo, con el trabajo. Y esto es lo que estamos haciendo. Hoy, este día tan especial para Malargue, que también en estos días fue cuando nació un colegio aquí que lleva 52 años, más de 52 años, preparando jóvenes para trabajar en la minería y en el petróleo. Y en su mayoría han tenido que emigrar de Malargue a otros lugares. Y son grandes profesionales en otros lugares y están trabajando. Porque nosotros que tenemos y estamos durmiendo sobre esta cuna de oro, porque yo digo que la riqueza que tenemos en Malargue, si nosotros desarrollamos, no solo vamos a transformar a Malargue, vamos a transformar a la provincia de Mendoza y al país posiblemente en gran parte. Así que vamos a decirle que Malargue va a ser protagonista de su destino. Vamos a seguir trabajando con el fracking, vamos a explotar el petróleo que lo necesitamos, pero también vamos a desarrollar la minería que la necesitamos. La necesitamos porque la necesita el mundo, no solo el país nuestro, el mundo necesita de estas minerías que nosotros tenemos. Y tenemos que ser conscientes de que no es porque vamos a contaminar a nadie. Yo no sé por qué, si es que nos están guardando de reservas para que cuando el mundo esté empobrecido nosotros tengamos que surgir, pero les quiero decir que este pueblo a partir de hoy se pone de pies. Vamos a defender la minería, vamos a defender el fracking. Gracias. 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 Gracias.